Ahora. 10.41 y vamos de inmediato a las calles en lo que está ocurriendo en Américo Vespucio con Presidente Riesco. Ahí en la intersección se están realizando, recordemos, obras de trabajo por la autopista Américo Vespucio Oriente. Y es ahí donde se rompió una matriz de agua. Vemos este chorro que sale con mucha fuerza por la presión, por supuesto, del lugar. Varios videos se han viralizado a través de las redes sociales. Esto es la intersección de Américo Vespucio con Presidente Riesco. La fuerza con la que sale el agua es principalmente producto de la presión y esto alcanza entonces mucho más altura, mucho más fuerza. Y se hace más difícil tratar de controlar esta rotura de matriz. Además, el paso vehicular se hizo un poco más complejo. Recordemos durante varias semanas ya que no cae agua en la capital. Esto siempre hace que el pavimento se haga un poco más resbaladizo y a tener mayor precaución entonces a los conductores que vayan a transitar por el lugar a esta hora. Esto ocurrió hace tan solo instantes. Se está trabajando, por supuesto, para tratar de contener este chorro de agua que está ahí en la intersección de Américo Vespucio con Presidente Riesco. La idea, por supuesto, es a tratar de evitarla, pero si no, a conducir con mucha precaución y tener respeto por los peatones que están también tratando de cruzar la calle para que no terminen todos empapados en una jornada de calor, pero que nadie quiere terminar mojado producto del agua que está en la acera. Gracias. 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 Gracias.